Hola, mi nombre es Leandro Silva, profesor de Artes de Colegio Nacional, sede Santana. Y quería dar mi experiencia con el mural que junto a Carlos estuvimos trabajando. Una enriquecedora experiencia, tanto para mí como para los chicos, ya que se inodó en una técnica que los chicos la conocen, pero no habían tenido el tiempo de reflexionar sobre la verdadera importancia de un mural. Todo comienza con la visita al Centro Cultural de Villa Alemana, una charla sobre arte contemporáneo. Y luego, bien pegado, se incorpora Carlos al taller y nos propone esta bella experiencia artística, crear un mural basado en sus propios conceptos de lo que es arte contemporáneo. La dinámica, súper bien, todo, lo único problema fue la fecha, que fue a finales de noviembre. Y por motivos de cierre de semestre, más las licenciaturas con los chicos de cuarto, se nos vio un poco topado el tiempo. Pero todo lo demás, una muy buena experiencia y unas felicitaciones a Carlos por todo el trabajo realizado y la disposición. Muy llano a lo que falta, a estar atento con los chicos, siempre todos trabajando. Así que, mis felicitaciones y muchas gracias por todo. Lo que se aprecia en la imagen es un sol precolombino, el cual va a ser terminado con la técnica en relieve, con estuco y luego pintado. Los chicos ya tienen bien avanzado esa parte. Luego, el mural tenía un hilo conductivo donde aparecía un árbol con un corazón, el cual es simbolizado, según el niño que lo hizo, como la personalidad que estaba oculta un poco de él. Está la serpiente, el cambio tonal. En estos espacios van a haber unas caras, unos rostros en estos recuadros que van a ir en relieve, donde hay unas caras de sonrisas forzadas. Luego el mural va conectándose, todo con la serpiente que todavía no está pintada, que es el espacio blanco. Aquí va a haber un feto, que según lo que llegamos al acuerdo entre todos, que era el inicio de la vida, que iba a estar cuidada por estas dos aves, que son creación de una alumna, que le dan el cobijo a esta vida. Abajo va a haber un universo, en la parte blanca que todavía no está pintada, un universo lejano, que simboliza como un poco la pequeñez de la vida, pero a su vez la grandeza dentro de este universo. Esto sigue, hay aquí un ave, que según el grupo de tercero medio, que precisamente fue al centro cultural y conversamos de la diversidad, mucho de los pensamientos, tanto en el arte como en la cultura. Y crearon esta ave, que va a ser el pavo real de la diversidad, cultural, sexual y en todo ámbito. Por eso su plumaje va a ser muy variado y va a ser un ave que va a definir un poco el tema que ellos querían abordar, que era la diversidad. Mi nombre es Sara Pardo, soy profesora de artes plásticas y mi impresión de esta actividad de ACCIONA, Primero expositiva pensando que los estudiantes tuvieron acceso, tuvieron la posibilidad de ir a una sala de arte, de observar a todos los temporarios, de comentarlo, de analizarlo con el mediador que existe ahí. Tuvieron la oportunidad también que existen otros profesionales de aprendizaje, tuvieron las cosas y propias creación, eso es el futuro positivo. Luego, con el trabajo de los murales, también fue muy estimulante para ellos, en lo personal fue una manera distinta trabajar el colectivo, aprendí también del profesor Carlos, aprendí mucho. Creo que en general es una experiencia bastante positiva, salvo el tiempo dedicado, ha sido un trabajo que podría haber sido mucho mejor si se hubiese pensado, planificado para mayor cantidad de ACCIONA. Esto retiene un trabajo profundo, en tres o cuatro sesiones imposibles. Yo creo que respetando todo lo bueno, me parece que ha sido positivo para los estudiantes, para los establecimientos, para generar su estructura. En relación a los grupos de trabajo y a los murales fue bastante interesante porque cada grupo, si bien son grupos paralelos, los conceptos trabajados pudieron ser similares pero al final son muy distintos. Y eso refleja las características también de cada grupo de arte, según el curso en que están. Acá se presentó una situación que la verdad es que yo no tenía contemplada y es el hecho de que existen tres libros medios y solamente dos por un tema oral y tuvieron acceso a hacer estos murales de trabajo colaborativo. El tercer grupo, el tercer grupo, el tercer grupo, el primer año C, se siente extremadamente discriminado y ellos optaron por hacer su tribunal mural. Han sido, la verdad, los más activos, los más participativos que han tenido mayor entrega, se han quedado después de clase. Los otros grupos trabajaron muy bien en clase, trabajaron los conceptos, primero con el profesor de Carla y luego elaboraron, fueron elaborando los boceos hasta, bueno, la gente que tenía mayor habilidad, que tenía, le gustaba más pintar o lo que quería hacer. Y eso que hizo fue, en ese sentido, fue un trabajo que le dio la posibilidad a todos de desarrollarse y de trabajar en lo que estuviera conveniente. Acá se generó una tremenda expectativa por esto, porque el otro curso, todos los otros cursos, los segundos, los terceros, 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 los terceros. Y eso a mí me muestra de lo interesante que resultó esto para los estudiantes, porque ellos también quieren ser parte de algo que mueve la escuela. El arte lo sensibiliza, nos hace a todos más humanos y yo creo que en este programa ojalá que se me fuera a empezar de antes y que tuviera la posibilidad de todos los otros. Y eso es lo que me gusta. Yo soy Ana Martínez y es Cristina y es Natalia. Yo soy alumno de Marigracias y esta es nuestra obra. Bueno, nuestra obra está inspirada en el arte contemporáneo ya que para hacerla utilizamos tanto como objetos, como son las mariposas y fotografías. Ya, las mariposas, o sea, aquí podemos ver un feto que representa como un buen estado, de parte de la mamá con buenos cuidados. Las mariposas están tratando de transportar el bienestar que tiene este feto a este, que está en malos cuidados de parte de la mamá. Lo mismo que la rosa también representa lo mismo, ya que si uno la agarra de la parte de abajo donde tiene una se hace el daño, pero si uno la agarra desde arriba va a estar bien. Lo mismo el reloj que se reposque, bueno, si es una rosa y como va pasando aquí y todo. El sentimiento de los humanos, aquí se ve que los robots no tienen sentimientos. En cambio, lo que son los humanos. ¿Serios humanos que están acá? Mientras los robots no. Esa madre no tiene la conciencia de que tiene un bebé y lo está cuidando de mala manera. Y que al final le va a cuidar con un bebé. No pasa ahí, no pasa ahí, no pasa ahí, no pasa. Que toman y cosas así o que no toman las vitaminas que deberían tomar en el embarazo. O no están conciencia de que llevan una vida adentro. Y lo pasan chancho y cosas así. ¿Puedo hacer el trabajo? Sí, mucho lo pasan bien. Me está muy viendo haciendo el trabajo y pintando porque fue todo el curso. Creadivo y todo el curso mismo que no es ahí legal. Sí, no le iba. Yo soy Carlos Pance, curso primero medio A y les voy a presentar una muestra de arte contemporáneo que refleja la distinta actitud de mi compañero y la mía. Por ejemplo, en todo este contexto, de contexto ideológico, se basó en mi dibujo original, mi boceto sobre la búsqueda divina. Y, pero este, en cambio, tiene como, tiene como, tiene un, está centrado en otro contexto. Creadivo y la libertad. Hola, mi nombre es Joyl Bernal. Y, eso va. Bueno, ya. Acá se representan todas las ideas que hicimos, todo el curso número A del colegio de Medina. Ajá. Exacto. Yo hice la idea de Cida Kahlo porque representa la libertad. Igual que el pájaro y allá están como todo lo malo, la visión mala y la visión buena. Entonces, el dinero tiene como ambos, por eso está al medio, porque tiene ambos ideas de, el malo y el malo. Hola. Me llamo Antuka de aquí, ¿no? El primero A. Y, bueno, esto, las manos de diseño. Ja, ja. Y, representan la, la parte buena y mala. Por ejemplo, lo malo puede ser la visión de los humanos por el dinero. Que lo pueden, o pueden preparar distintas cosas, o sea, para poder comer, para el bien común, como también para robar y etcétera. ¿Qué es eso? Los ojos representan las distintas visiones del mundo, o del lugar. Como, por ejemplo, el lado malo y el lado bueno. Cada uno ve de una forma diferente. Cada uno puede ser como quiera sin que los demás te tengan que decir algo. ¿Qué comentario veían ustedes siempre en la fría acá, lo que decían? Uy, ¿la mujer? Que era fea, que parecía hombre. ¿Y por qué creen ustedes que hacían ese comentario? Porque no están acostumbrados a, a que haya algo diferente. Porque tenían, tenían miedo de admitir su, su miedo. Entonces, decidieron, eh, perjudicar a otros, en vez de que ellos perjudiquen a sí mismos teniendo un medio. Entonces, ustedes, que empiezan como si fuera algo de, de vilarse, de ser digno, de cuerpo. Y también no es así, sino que algo que importa, por dentro, más que nada. Y que por fuera da lo mismo y pueden servir. Y que, bien, en el lado donde la gente es bueno y es libre, también hay algo de la verdad. Y en el malo, también hay algo bueno. Entonces, al arco iría, no es puro lo que es. Y que no solamente se pueden hacer obras con pura pintura. O sea, se pueden usar otros objetos, para que quede más completo. Y también lo que hacemos representa lo que sentimos. ¿Para qué? Representado en el octavo B y como en el ir a Japón. Bueno, yo soy el campeonato. ¿Y usted del octavo? ¿Y usted del octavo? ¿Y usted del octavo? ¿Y usted del octavo? Porque, más que nada, representando las grandes empresas que es Adidas, Nike, Walmart y todas esas cuestiones que son... Eso, ya. Empresas de consumo. Empresas de consumo, capitalismo y puras cosas así. Ya, y acá en el centro se refleja un Canguro, porque la marca Adidas ocupa la piel de Canguro para hacer las zapatillas. Especialmente la de Enras y de Canguro. Ya, y la marca Nike, o sea, hace sobre todo ese infantil. Para que construyan sus zapatillas en el aire. Y acá, me digan, es como las empresas más chicas, que son como Nike, Adidas. Y todas las fijas son los más pequeños. Claro. ¿Cómo se llama? Las marcas de tortilla. Y a este lado van las empresas que las llevan al consumo. Al consumo, como los más exportadores. Que tienen todas esas que están acá, ¿no? Claro. Sí. Que es para la idea de la... Sí, sí. La falta de la... Es una explotación infantil que ocurre en Tailandia es para construir las zapatillas, Nike en especial, y para construir pelotas de fútbol. La FIFA creo que es esta niña de banda, porque esta compra es para construir. Sí. La sobreexplotación de los niños para que ellos tienen que hacer todo, por una mínima cantidad de plata, que no es que para nada. Los niños de 8 a 13 años nada más. En la clase sabíamos hacerlo del consumir, pero no sabíamos en qué centrarlo o de qué hacer. Y después, averiguando el tema, llegamos al tema de las zapatillas, de cómo se hacía y todo. Y como no era tan conocido este tema, tienen que poderlo conocer. Y no se nada, llegamos a la conclusión de que eso es como también capitalista, y eso como que igual refleja harto de todo el tema. ¿Puede ser que es una crítica al sistema capitalista? Sí, es una crítica social, pero no refleja en el arte. Yo soy Fernanda Sibia, del primero C del Liceo Merigraha. Somos marcas. Y nosotros vamos a hablar con nosotros, porque... Venía que tenía un curso de arte, nosotros los días martes. Y venía ahí, iba a venir alguien así, la profesora había contado que iba a venir alguien a hacer trabajo con los otros primeros, sobre un mural de tema que hicieron ellos y que él le iba a ayudar. Y la profe nos dijo, y nosotros como que queríamos a venir alguien a intentar hacer algo. Y empezamos a buscar ideas así con los del curso, y salió el tema de la discriminación. Y el ojo representa lo malo y lo bueno del mundo. Por ejemplo, acá en lo malo se supone que está un niño que está llorando porque le hacen buries y cosas así. Y esas lágrimas caen como un río así, donde hay un niño pobre que está tomando el agua y que está contaminado. Con animales muertos y cosas así. Y se supone que el niño es pobre, por eso el agua es pobre. Y acá, al otro lado representa lo bueno, que se supone que hay niños felices, hay niños y niñas de la mano, así como evitando la euforia y todas esas cosas. Y todos felices con los otros primeros primeros. Y el fondo, sí, esto representa como los tonos que tiene la culpa, por el racismo. Este es como decir, el dinero y acá no lo compran. Y si nacen así, como realmente el mundo es la parte mala y la parte buena, como el genio en general. Como que muestra lo bueno y lo malo. Pero todo eso está fichuado en cierto modo. Música Días atrás un árbol me preguntó, qué pasará con los señores pájaros. Tiempo que no los oigo cantar, tiempo que no los oigo cantar. Y yo le dije, no se preocupe, que los pájaros cantautores andan en gira artística por ahí. Volverán de un momento a otro, volverán de un momento a otro. Y para que se deje de preguntas estúpidas, sabe mejor que nadie, sabe mejor que nadie. Que en este país, que en este país, que en este país, ya no quedan pájaros, ni mariposas, ni chanchitos de tierra. Volverán de un momento a otro, volverán de un momento a otro. Música 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 Música